La dulzura de tus ojos Le robó la luz al sol Con el garbo de tu andar Le das vida a mi canción Villetana consentida Y adueñaste de mi ser Tu belleza es altivez Fulgor Cundinamarca Ay que bonito es mirarte Por losa de mis montañas Divina flor de mi tierra Villa de Cundinamarca El billeta la más linda La dueña de mi querer Tu belleza es altivez Fulgor Cundinamarca Muchacha noble y gentil Tu dulzura me fascina Deslumbra cuando caminas Y en alanas con tu luz Trigueña, bella y sencilla Como esta tierra enamora De candor, de dulzor Me embeleza tu hermosura Tu billeta es una sola Dulce, miel, tiafana y pura Oh dueña de mi querer Villeta linda mujer Oh dueña de mi querer Villeta linda mujer Muchacha noble y gentil Tu dulzura me fascina Deslumbra cuando caminas En alanas con tu luz Trigueña, bella y sencilla Como esta tierra enamora De candor, de dulzor Me embeleza tu hermosura Tu billeta es una sola Dulce, miel, tiafana y pura Oh dueña de mi querer Villeta linda mujer Oh dueña de mi querer Villeta linda mujer